...a buscar paz y tranquilidad, imposiblemente se terminen encontrando estos finales. ¿Cómo describirías el clima, William? Bueno, preocupante en el sentido de que cuando vas a conversar con los diferentes vecinos de Punta del Diablo, nos pasó cuando nosotros comenzábamos a seguir este caso, hay temor. La gente no quiere hablar, no quiere involucrarse. Dicen que ahí en la zona hay gente proveniente de distintos lugares que no conocen, que no saben a qué vienen o de qué viven. Y son las cosas que preocupan a la población en sí. A nosotros nos costó en aquel momento poder hacer alguna entrevista, solamente pudimos conseguir hacer una sola nota al respecto. Además, nadie quiere hablar. También basta revisar lo que fue la nota que revisáramos a la fiscal Sandra Fleita en esa oportunidad, cuando ella misma indicaba que en esta zona de Rocha son muchos los casos de personas desaparecidas que tiene agendado y que hasta ahora no se ha podido dilucidar. Entre ellas, más de una persona mayor, en este caso mujeres, otros restos humanos que han aparecido y no se han podido identificar. Realmente son cosas que a Rocha en sí no le hacen nada bien. Entonces, recordemos que nosotros aquí recibimos muchísimo turismo y que hay mucha gente, como bien lo decía Nano, que elige esta zona de Rocha por esa tranquilidad que transmiten estos paisajes naturales que tenemos para brindarles a todos aquellos que llegan a estos lugares. Gracias, Luis. Ya me importaba un poco también esos datos que agregaste sobre no solo estos dos casos, sino los casos agendados en la Fiscalía. Sin duda, creo que nos vamos. Cambiamos de tema. Estamos de la fuerza. Gracias, Luis.